Y hoy tocó el turno de mi pericotito bailarín. Como ya iban tres días seguidos que va al nido, ahí nos estamos tirando un dancing celebrando. Volveremos a hacer los panqueques y les enseño cómo. Una taza completa de avena en hojuelas y primero le vamos a hacer harina en la licuadora. Una vez que quede harinita, le vamos a agregar las espinacas al gusto. Le vamos a agregar medio platanito, un huevo, un chorrito de leche. Van viendo la consistencia para que no esté muy aguado. Polvo de hornear, vainilla y a la licuadora. Como estaba muy duro, todo masacote, le echo un poquito más de leche. Cuando me quedó ya de esta consistencia, puse a precalentar mi sartén dos minutos. Y luego de eso le echo un poquito de aceite de coco. Pueden echarle el de su preferencia, solo barnizando, no mucho. Y ahí le puse el panqueque. Le doy una vueltecita y me queda perfecto esponjocito. Ahí el pericotito mismo se está sirviendo su agua ananda alcalina. Ya les voy a dejar el número para que puedan hacer también sus pedidos. Y ahí vamos a cortar los panquequitos. Ya saben que aquí nada se desperdicia, comiendo, comiendo, haciendo, haciendo. Vamos a meter los dinosaurios que salieron ahí medios terroríficos. Y también aprovechen a hacer corazones. Un poquito de mandarinas a un lado. Nueces, se las pardo para que no estén muy grandes. Muchos me preguntan, Nelly, ¿no se tora tu pericotito con los frutos secos? No, la verdad él ya lo sabe comer muy bien, pero hay que tener cuidado. Un poquito de papaya, sus vitaminas y para adentro. Un tenedorcito, mucha agua, servilletita, mucho amor y feliz miércoles.